que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre grupo fuerza rígida jesús ortiz paz el día de hoy mi gente hubo bastante controversia con algo que está surgiendo en las últimas dos horas así es amigos como muchos sabemos fuerza rígida se iba a presentar en un evento el día de hoy pues titulado rolling hole algo así si no me equivoco ahí pues yo no sé inglés la verdad pues para qué voy a ponerte más pero bueno el chiste es que hace cinco días a literal a junior h y a natanael cano le cancelaron el evento pero los mismos del evento o sea lo mismo del evento le cancelaron al artista o sea a jimmy y a los muchachos ahora lo que pasó es que jimmy al parecer presionó a fuerza rígida para que cancelara el evento de rolling así de fuerza rígida o sea que se las volteó se las devolvió fuerza rígida más que todo jimmy humilde a continuación les voy a mostrar las pruebas fíjense muy bien aquí la verdad yo no entiendo en inglés ni lo más mínimo pero lo que si estoy entendiendo aquí en los comentarios mismo que pasó hace cinco días dice lo siguiente nadie tiene miedo aquí nadie tiene hambre dinero tampoco no me vas a faltar el respeto a mí o a mi equipo pero eso no es todo amigos ya que el día de hoy está surgiendo todo esto bastante bastante polémica por la razón de que fuerza rígida canceló el mismo evento a continuación se los muestro fíjense muy bien lo que dice esta publicación angelemos lo sentimos por no poder estar presentes hoy en el rolling low surgió una emergencia personal que no nos permite hacer el espectáculo para ser claros está lamentable cancelación es responsabilidad de nosotros y no de rolling low desea decidimos desearíamos desearíamos poder estar ahí con ustedes hoy nuestra familia rolling low nos ha dejado las puertas abiertas para el futuro así que esperemos verlos en una fecha posterior pero vamos a los comentarios como les comento vamos a los comentarios mi gente y todo esto fíjense muy bien pues ese está uno y pues dice aquí jimmy dijo si junior y nata no pueden ir ustedes tampoco y pues obviamente todos están diciendo lo mismo sobre todo eso nada sé que jimmy probablemente los presionó para que no aparecieran eso está jodido para los fans que ya perdieron dinero en nata y junior y bueno es que la mayoría recuperen su dinero amigos aquí también jimmy humilde realmente consiguió su vuelta contra rodar fuerte fuerza rígida saque el día del evento maldito jimmy es despiadado obviamente todos los comentarios son pues que rancho humilde jimmy humilde más que todo fue quien le pidió a fuerza rígida que cancelara ese evento ahora le vamos a leer los comentarios de la publicación de fuerza rígida chequen muy bien jimmy dijo que es mejor que no actúes aquí también maldición chistete mal por los que compraron boletos jimmy humilde probablemente dijo cancelar cancelarlos o te cancelaré pues hay muchísimos comentarios así pues obviamente esto viene más que todo porque cancelaron el evento de junior h y nata y el cano y por eso posiblemente también cancelaron el de o sea obviamente rolling canceló el evento de nata y junior y ahora se las devolvió rancho humilde cancelando fuerza rígida cancelando el evento a rolling ustedes que opinan a todo esto mi gente y este comentario que tiene muchísima razón esperan hasta el último minuto para decir eso hasta que apareció raza hasta que que estuvieron en las puertas y ya no pudieron obtener un reembolso esto no fue espontáneo eso fue premeditado así es mi gente pues ustedes que opinan déjenmelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo regálenme un grandioso like suscríbanse en activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós 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 a